¡Suscríbete! Es un placer hablar con usted. En sus películas ha sido Dios, el presidente, todos los personajes. ¿Qué le atrajo de este proyecto para decidirse a participar? Ser Dios o todos esos personajes es muy duro. Estás buscando trabajo, alguien viene con una propuesta y ya, ahí lo tienes. Este personaje suyo tiene una característica muy relevante. En nuestra sociedad, muchas personas llegan a una etapa en la que se sienten sin utilidad en ciertos aspectos. A estas personas les habla directamente. ¿Fue algo establecido antes de grabar o fue algo que construyó al crear a su personaje? Pienso que es algo que ya estaba establecido. Llegas a esto sabiendo el resultado, así que sabes qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Esta no es una situación que se desarrolla, es una situación que se ejecuta. Usted también ha inspirado muchas cosas en la industria, no solo en las películas, sino moviéndose también en otras arenas. Su película, Conduciendo a la señora Daisy, está ya en Broadway. ¿Qué siente cuando su trabajo inspira cosas como esta? Bueno, no estoy seguro de que sea yo quien haya inspirado esta versión de Conduciendo a Miss Daisy. Esta pieza es muy fuerte por sí sola, tiene un gran mérito. El hecho de que fuese exitosa porque yo participaba en ella es algo fabuloso. Otros podrían haber fracasado, pero este elenco lo hará muy bien.